Bueno mi gente de YouTube, aquí está AlexRD29 en otra partida en directo de Quarton Break Estamos retomando la partida en el acto 2 de 2 Vamos a hacer una partida por lo menos de unos 15 o 20 minutos Aquí parece que va a haber mucha acción Para describir el contenido, muy bien Podemos recargar aquí Vamos a ver que tenemos Y vamos a darle con todo Muerto 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 también Excelente Por aquí viene uno Nos cubrimos Muerto también Mío Vamos, Kai Ponemos un escudo para cubrirnos Este no está Wow, este me preocupa, me va a matar Muerto Hasta que lo eliminamos Perfecto Mío Mío también Recargamos Vamos a ver Necesito municiones Muy bien Cuidado Cuidado Nos cubrimos Vamos a ver si viene Vámonos Muerto No, no cayó No tengo municiones Vamos a coger esta Ok Recargamos Muy bien Necesito Más municiones Vamos, municiones aquí Perfecto Hay uno por aquí arriba Ahí está Aquí arriba ya lo vi Muerto Muerto Mío ¿Dónde está? No hay más Allá arriba vi uno Vámonos No, 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 no Vámonos Muerto Excelente Seguimos Estoy en la bodega de cosecha Parece que no hay una salida despejada A nivel del suelo Dirígete a las plantas superiores Cuando estés listo Ajá Un acertijo Vamos a ver Por dónde me voy Ok Dice que le gustó ya No hay una salida despejada Quizá deba subir Muy bien Debe haber algo que pueda usar para subir No, ¿qué pasa? ¿Por dónde será? Ok ¿Qué es esto? Dice punto importante La base de la tecnología No solo envío Pequeño correo para sus manos Ok No tienen que leer Toda esa vaina A ver Aquí está Muy bien Perfecto Y ahora Me subo Me levanto Vaya No es un ascensor Excelente Y ahora Vamos a seguir por aquí Monarch comenzó a monitorear su taller En 1999 En 2010 Lo presionaron a vender E instalaron una operación De cosecha de cronon Alrededor del edificio ¿Qué hacía Will ahí? ¿Dónde voy? Esas fechas 1999 y 2010 Continúan saliendo Constantemente Los archivos Aquí es donde se vuelve Tétrico 2010 menos 1999 Es igual a 11 Multiplica 11 por 2010 E inviértelo 0-1-2-3 No es exacto Pero está Un par de números De ser nuestro código postal Y se busca Ajá Manténme informado Espérate ¿Por dónde debo ir? Joder ¿Por aquí? Veremos Si por aquí Bien Me estoy acercando Creo Ahora ¿Hacia dónde está El dique seco? Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Tengo el maletín Que tomamos del auto De William Joyce Saqué su contenido En el remolque ¿Le doy un vistazo? No Serene quiere ser El primero en verlo Hasta entonces No lo toques Perfecto Esto fue lo que pasó Hace un rato Bien Al parecer El remolque Ya tiene energía Aunque antes estaba mal Ahora sí que está mal Ok Muy bien Los hombres de Paul Tomaron el maletín Del auto de Will Tiraron el contenido A la mesa Will había dicho Que necesitaba Algo de su maletín Perfecto Seguimos No había mucho más Que un teléfono Y una llave De la piscina De Bradbury No son las pistas Más obvias Jack Soy Beth Monarch Tiene videos De un idiota Entrando a Facebook Desde una estación De seguridad cercana Por favor Dime que no estás Con ese idiota Nick Tengo que volver Por él No Yo iré ¿Dónde estás? Recompilamos Toda la información Que podamos Por aquí Gracias por el voto De comentario Que te parecen Los gráficos Una explosióncita Por aquí Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo entró? Ahora si destruí Toda esta vaina Perfecto Organizamos Y pasamos La verdad Que yo con estos poder En vida real Haría pila de vaina En la calle Muy bien Señora La verdad Que este juego Me encanta Quería hacer Esta pequeña partida Antes de irme A la cama Antes de irme A la camita Y ahí está Reconocí el taller De Will En cuanto vi El viejo cartel Sobre él El área A la que nos referimos Tengo uno Dos Tres Era claro Que el taller Era el centro De los planes De Monarch Quería ver Que había ahí Y parecía Que era la única Manera De llegar al dique Seco Y a Serene Vamos a hacer Lo siguiente Lo frisamos Exploten Joder Vamos Muerto No tengo munición Que vaina Muerto Muerto El otro Quieren franquearme Vuelvo aquí Muerto 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 Ok Hicimos un desbloqueo Vamos Muerto Estoy sin municiones Vamos a dar municiones Este que está aquí Muy bien Te frisamos Manito Y te hacemos Papa frita Mío Muerto Ok Voy a buscar Un punto Este grandullón Tenemos que frisarlo Y vaciar el peine Y no cae todavía Vamos Mío Tengo que alejarme Mío Muerto Muy bien Necesito otra arma Cuanto más hay Viene otro Por aquí Seguimos Vamos a franquearlo Por este lado Excelente Municiones Quieren franquearme Por aquí Ya lo vi Muerto Recargo otra vez ¿Dónde vienen? Hay uno por aquí Muerto también Excelente Recargo de nuevo Ahí va por aquí Muerto Cuidado Mío Mío Muerto Muerto también Recargamos otra vez Muerto Muerto La puerta está cerrada Al diablo Voy a entrar Vamos Ya Aléjense Muerto 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 también La cabeza La creta Viene Brindado Gracias ¿Qué pasó? Qué bien conducen Chicos No puedo matarlo No puedo matarlo Pero sí puedo salir pitando De aquí Excelente Me voy pitando Y dejo el lío armado ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Quieren poder? No 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 a mantenerla ahí están no los veo ¿dónde están? muerto, uno menos ahí está el otro luego el otro mío muerto también el mío también muerto también ¿dónde está? no lo veo mío se está poniendo súper interesante y puede liberarse wow ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? mira el escudo lo veo muerto hasta que cae wow esta partida estuvo súper interesante me ocultó parte de su vida muy bien seguimos alta la munición perfecto buque sirene muy bien salimos de aquí pitando es la única forma de avanzar puede ser prohibido el paso en absoluto muy bien seguro que eso es una directriz más que una regla seguimos con ¿cuál chumbre? déjame en los comentarios que te parece este es un juegazo qué demonios qué es esto qué es esto la misma pregunto yo qué es eso qué demonios qué es esto eso ya ocurrió antes pero qué mierda así es seguimos solicite específicamente neo guio titanio revestido voy vamos a explorar ya quedaremos aquí ok no hay palabras para describirlo Will desapareció pero lo tenía justo delante de mis narices su vida secreta de la que nunca me habló todo de lo que intentó protegerme estaba delante de mí un acertijo atrapado en un tiempo quebrantado todos pensábamos que había desperdiciado su beca de investigación incluso su carrera obsesionado con un experimento fallido eso es lo que nos hizo creer pero lo que construyó allí estuvo lejos de fallar funciona funciona excelente que me extiendan la beca un año más por favor no me haga estrés la verdad que Will estaba metiendo mano de adoro con este proyecto wow contramedida solo le pido a Dios que esto funcione Will se fue un superpoder tenemos seguimos a ver ven conmigo podemos sobrevivir no tú eres la única que ha visto lo que yo no lo hagas no dame el dispositivo y si te quito sabía que algo había salido muy mal pero estaba revuelto era imposible resolverlo 1 a 0 9 de octubre 2016 horas después de la factura del tiempo bueno mi gente de youtube lo vamos a dejar aquí porque AleRD29 tiene que trabajar mañana y nada así es seguimos mañana seguimos con el próximo gameplay ok en otro momento espero que les haya gustado hasta la próxima no olvides suscribirte dale like nos vemos luego bye bye bye